El Consejo para la Transparencia y la Universidad de Valparaíso suscribieron un convenio de colaboración destinado a desarrollar en conjunto las acciones necesarias para que la Casa de Estudios implemente y utilice el Portal de Transparencia del Estado de Chile, ofrecido por el Consejo como una herramienta para dar cumplimiento a las normas de la Ley de Transparencia en materia de acceso a la información pública y de transparencia activa. El documento fue firmado por el Rector de la UB, Aldo Valle, y el Director del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada. El acto de firma contó con la presencia de la Presidenta del Consejo, Vivian Blanc-Lot. El Portal para la Transparencia es un portal que es muy sólido, hecho tecnológicamente con los mejores estándares que existen en el mundo y que permite que de una manera muy amigable para el ciudadano, digamos, interactúe con las instituciones de las cuales quiere encontrar información. Por lo tanto, y las universidades hasta el momento no se habían incorporado. Esta es la primera universidad que se incorpora y espero que este sea el primer paso además para hacer otras cosas en materia de transparencia aquí en la región. Respecto de la situación que vive el país actualmente con crisis de confianza y credibilidad de las instituciones, Vivian Blanc-Lot señaló Hemos tenido una pérdida de confianza en las instituciones. Eso, lamentablemente, no se va a recuperar rápido. Es un trabajo muy fuerte que todas las instituciones tienen que hacer de aquí en adelante. El primer paso es la transparencia. No es suficiente. Hay mucho que hacer. Pero yo creo que un tema que comentábamos es que cuando las universidades tienen un rol activo en esto, las universidades tienen un efecto multiplicador muy importante. Porque en primer lugar se mueven en el mundo académico, en segundo lugar se mueven en el mundo estudiantil. La cultura de la transparencia en nuestra gente joven, digamos, es realmente un augurio de mejores situaciones políticas y sociales en el futuro. Destacó que la reunión con la OV fue muy productiva. La verdad que yo venía solamente a firmar un acuerdo que ya me hacía muy contenta, digamos, pero de la conversación que ha sido una gran, una conversación muy interesante. Creo que surgen ideas para proyectos que además no solamente son universitarios, sino que espero, digamos, que permeen en las organizaciones de la región.